Muy buenas damas y caballeros, soy caballero motorista, bienvenidos solamente a mi rincón y hoy estamos en laboratorio porque quiero contaros como me preparo para un viaje escapada de fin de semana así que, allá vamos Pues sí, damas y caballeros, estamos aquí en el laboratorio para contaros un poco como me preparo como y como me equipo para una escapada de fin de semana no llega a ser un viaje, pero es para prepararme para el reto de la Challenge Costa Blanca que es aquí, se hace en Alcoy, en toda la provincia de Alicante y como, pues para estar allí, bien, porque empieza pronto por la mañana a las 7 de la mañana, una cosa así, empezarán ya las primeras salidas la gente es un reto estilo rider y bueno, entonces, aunque Alcoy está a una hora y media, una cosa así una hora y 45 minutos de donde yo vivo pues de Valencia, pues hay que llegar siempre con 45 minutos en hora de antelación y entre el trayecto y todo eso sería, pues madrugar mucho así que he decidido hacer noche allí y entonces, pues bueno, hago la noche del viernes al sábado el reto es, el Challenge es el sábado duermo el sábado y el domingo vuelvo para casa el Challenge son 700 kilómetros y quieras o no, pues bueno, ya hay que ir un medianamente preparado y todo, entonces voy a contaros un poco cómo me equipo yo y cómo me preparo para este tipo de retos y es una especie de viajecito, escapada de fin de semana bueno, para ir encima de la moto yo la primera capa que llevo siempre es ropa técnica esta es la ropa técnica de motero que venden en el Lidl que no es térmica es técnica porque te permite transpirar mantenerte seco, por así decirlo tú sudas encima de la moto pero esto te expulsa el sudor y te mantiene seco y esto es importante porque aunque es ahora finales de septiembre y podemos tener tendremos buen tiempo sobre todo en las zonas centrales, seguramente por tanto por la mañana tendremos fresquito y si hacemos puertos de montaña bastante altos y todo eso, pues fresquito va a estar y entonces es importante mantenerte seco más que nada porque te puedes constipar y luego la humedad y las rozaduras y esas cosas pues no se llevan muy bien pues esa sería la primera capa tanto para arriba, para abajo y siempre largo largo, a mí me gusta siempre ir largo porque simplemente me gusta además yo llevo muchísimo mejor el calor que el frío entonces a mí me gusta tal vez algo fundamental para hacer muchos kilómetros es un culo de ciclista con su badana en este caso no es una badana de gel es una badana multi density porque sobra y es... a mí me viene muy bien a la hora de hacer muchos kilómetros aunque siempre se aconseja levanta el culete cada 10-15 minutos acabas con el culo siempre cuadrado después de hacer grandes tiradas de kilómetros y más sabiendo que tienes una jornada de 700 kilómetros aunque va a ser por curvas y vas a estar moviéndote mucho yo lo aconsejo y luego bajo de... luego ya me pondría la espaldera con su protector de pecho y sobre todo por la faja que lleva esta espaldera que ya os la presenté en unos vídeos pasados y a mí la faja que me lleven recogidos los riñones siempre me viene muy muy bien y me ayuda mucho a hacer muchos kilómetros aparte de que siempre hay que ir bien protegido por lo que... por lo que pueda pasar luego en las manos mis guantes que... los guantes que yo gasto de ruta son unos guantes de cuero bastante perforados porque sé que no va a ser... no va a ser excesivo frío y aparte si hiciera frío aparte de que llevo para manos en la moto también llevo puños calefactables y entonces con estos guantes sé que no pasaría frío y luego para los pies como no unas gotas de caña alta que en este caso llevan Gore-Tex pues si puede... si cae alguna llovizna que no lo creo pero bueno siempre viene bien las gotas de caña alta para ir bien protegido y que no te... en caso de emergencia pues bueno siempre poder tener los pies bien protegidos luego el traje que voy a llevar es un traje de cordura con Gore-Tex laminado y en este caso a mí me gusta mucho este traje evidentemente le quitaré los forros porque no va a ser tanto frío como para llevar los forros lo que sí que puede que lleve en la maleta en el topcase es alguna chaqueta o algún polarcillo o alguna cosa por si por la noche que no creo o por si por la primera de la mañana y será mucho frío me gusta mucho esta chaqueta sobre todo por la multitud de ventilaciones que tiene tanto la chaqueta como el pantalón y aparte de que una vez te acostumbras a manejarlas las puedes usar mientras vas encima de la moto entonces va bien a mí me gusta mucho este traje y lo gasto sobre todo para rutas largas y en invierno yo me gusta mucho el cuero siempre soy partidario del cuero pero en estas rutas que a lo mejor son tan largas y es en un mismo día y hay tanta variedad de carreteras subes bajas siempre puedes encontrarte zonas con sol y de repente encontrarte una nube o una tormenta de estas y como vas en ruta y es eso de parar aunque puedes parar ponerte el chubasquero o el traje de lluvia luego volver a parar a quitártelo tal mientras paras y todo eso si la atormentas fuerte te empapa y el cuero empapado si es muy muy incómodo y a mí no me gusta por lo tanto y pudiéndolo evitar pues prefiero ir ir con este traje que me va muy muy bien y ahora os voy a contar un poco este si es como iría vestido y ahora os voy a contar un poco lo que llevo lo que llevo extra y lo que llevo en la maleta para pasar el fin de semana ya sabemos lo que como voy a ir equipado y ahora pues lo que me voy a llevar para pasar el fin de semana bueno el top case porque creo que no me voy a llevar las maletas laterales llevaré una mochila con esta a lo mejor es un poquito grande pero bueno con la ropa las zapatillas para cuando deje la moto pues poder moverme por la población y todo eso y llevo el saco de dormir porque la casa rural que he pillado no sé si si hay sábanas o no hay sábanas entonces por ahora cuando lo tenga más que ya lo debería tener claro pero bueno nada más lo tenga claro no sé si lo llevaré o no lo llevaré de todas maneras suelo ser bastante escrupuloso para esas cosas y normalmente lo suelo llevar y pues eso el saco de dormir y una mochila para llevar pues eso toda la ropa quizás esta mochila es demasiado grande y si llena y todo eso no me quepa todo bien o tengo que reestructurar el top case pero bueno eso es lo que más o menos llevaré aparte para la ruta llevaré pues un poco de fruta agua y a lo mejor llevo frutos secos o alguna cosa de esas porque en eso no durante la ruta a veces pues paras a hacerte una foto o algún sitio bonito y aprovechas pues para hidratarte hablar con los compañeros y todo eso y luego la bolsa sobre depósito o neceser porque siempre es un sitio bastante cómodo pues además cambia más de lo que parece yo llevo pues mis gafas de sol como llevo gafas de pucantismo pues llevo siempre gafas de sol por si las moscas no en el caso que tengo ahora en el SAR no llevo visera ni ni voy a llevar la visera ahumada para cambiarla y entonces pues llevo gafas de sol que me son más cómodas y me las quito y me las pongo luego llevo el gps yo a pesar de que todo el mundo no le gusta hay gente que no le gusta y hay gente que todo yo soy de los fanáticos de Garmin a mi Garmin me gusta mucho sobre todo porque ya le he pillado el truco al programa del ordenador el Base Camp que una vez le pillas el truco tiene mucho potencial si os apetece o que queréis que os haga algún vídeo como me manejo yo con el Base Camp y con el Garmin no hay ningún problema me lo ponéis en comentarios e intento hacerlo lo más didáctico posible aunque yo no soy muy didáctico que digamos pero bueno ahí estamos la bolsita con el gps luego dos baterías estas dos powerbanks siempre cargadas y a ver si están cargadas siempre cargadas sobre todo para para el móvil porque yo en el móvil suelo llevar un par de apps siempre cuando salgo de ruta y eso para que la familia y todo eso pues sepan un poco por donde voy y todo eso para que estén siempre más tranquilos sobre todo cuando hago bastantes kilómetros en solitario aunque luego ya vaya con compañeros y todo eso pero siempre me gusta tener a la familia un poco conectada y aprovechando las tecnologías que a veces pues tienen su lado bueno y eso pues si queréis también que os hable de las apps que gasto yo pues lo que queráis y luego pues aunque hay ahí un de que si son legales o no son legales tapones para el oído fundamental para hacer muchos kilómetros porque no te estresas no te cansas tanto mentalmente y puedes aguantar mejor los kilómetros sobre todo estos que son bastante buenos y te limitan a partir de una serie de decibelios y sigues oyendo lo que hay en el exterior y y y funcionan bien de hecho el GPS una llamada de teléfono cualquier cosa se oye perfectamente incluso se oye mejor diría pero bueno a mí me va muy bien y los gasto y luego pues bueno un boli y luego aquí es lo más seguro que lleve también los aditamentos para para grabar el challenge y el esta escapada de fin de semana que espero que quede muy chulo y muy bonito para que os guste y eso es todo lo que yo voy a llevar en esta viaje escapada de fin de semana no creo que me haga falta mucho más porque voy a estar casi siempre encima de la moto y muy poquito bajo de ella entonces la ropa de calle será pues eso una camiseta una sudadera de abrigo un vaquero unas zapatillas y luego el pijama y poco más o sea que eso cabe cabe en cualquier sitio aparte de las mudas y poco más eso es lo que yo llevo espero que os sirva y os ayude si que tenéis alguna duda o cualquier cosa o queréis que profundice en algo más pues me lo comentáis y y ya está como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos y